Ya nomás que va llegando ¿Qué, bro? Oye, mi comba, saltele una canción aquí a la camarada La que le robaron La que le robaron, la voy a quitar A ver, pues Mañana fue ¡Oh! Cuando Se marchó Esa mañana Me dejó Un grabacito Y desde entonces Me llego Y me pregunto ¿Cómo olvidar? También Tú me olvidaste Enséñame A olvidar ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo? ¿Cómo olvidar? ¿Qué te ha llevado todo de mí? Todo De mí Y ellos son mis hijos Y ellos son mis hijos de mí Es por eso que te digo Y me pregunto Y me pregunto ¿Cómo olvidar? ¿Cómo? ¿Qué te ha llevado todo de mí? ¿Cómo? Todo Tienes tú y olvidaste Enséñame Olvidar ¡Bravo! ¡Bravo! Un saludo para mis compas Chino, así le llamo yo el marisquero más perro de la región Es todo Y para todos los visitantes Y todos aquellos que les gusta el marisco Aquí estamos Acompáñenos y ayúdenos Tendremos salir adelante Esta guitarra está prestada Tengo un camarada con bilete Ahorita les digo el nombre Se me olvidó porque apenas hoy lo conocí pero hoy me la prestó ¡Esto! Y síganme los que no me siguen ¡Y acompáñenos! ¡Y síganos, síganos, síganos!